Ay, papá, eso también hace parte de los seis cañonazos, Soury, le dicen el tatuaje, Soury Music. Te lo dije, Carlos Perro, mi hermano. Me atrevo a decir que no sabría vivir sin ti Y que de igual forma tú no puedes estar sin mí Sí, pero, y ese algo en el mundo de corazón Para el que tú ves, estamos en conciertos No sé si seguirnos sería capaz Escucha, escucha, dice Si quieres nos hacemos un par de tatuajes Nunca lo borres, yo tampoco lo haré Pase lo que pase, sabes que aquí siempre estaré Y me voy pa' Montería Mi hermano Néstor, Mendoza Oye, Lucho Pérez, saluda más repito, mozalá Se acabaría el mundo si otro día te va Oye, chale, masajea Sí, pero, sí, pero, no sé si seguirnos sería capaz Si quieres nos hacemos un par de tatuajes A prueba de tinta, yo quiero que me ames Nunca lo borres, yo tampoco lo haré Pase lo que pase, sabes que aquí siempre estaré Y en Barranquilla, mi hermano Néstor Pérez, saluda más repito, mozalá Y en Barranquilla, mi hermano Néstor Pérez Y ahí está mi nombre, que espanta a los hombres Oye, Néstor Pérez, mi gente de Poncella Y vos paternina, y Kevin Martínez Y ahí está mi nombre, que espanta a los hombres Dice, dice, ahí está, ahí está Dice, dice, ahí está Y ahí está mi nombre, que espanta a los hombres Suelta, Padre Camarón, un centenario Donde no lo vean a nadie Padre Cauti, un manzanillo Reygatista Se pega, se pega En una parte, donde no lo vean a nadie Se los los dos, se los lo veremos tú y yo Oye, gorro, San Juan Néstor El Salvador, mi puro, mi gente de Poncella Y ahí está, aquí está, aquí está, aquí está Y ese tatuaje Oye, Fray de Alcura, oye, Vuelve Récord Puro Cayotilla Ocho, no, no, el bendecido Oye, estoy bien, Mauricio y Luis Puro Ortiz El reino Rocha Grábate, porque estará contigo En tus sueños Añalos Añalos Gracias.